de su consolidación, y hoy el mayor privilegio es que en estos cinco años, a mí me ha tocado cuatro años, coordinar todo el proceso de reformas legales y constitucionales. Si no hubiesen existido esas reformas, no existiría la Cuarta Transformación. Hubiese quedado lo mismo en la promesa de cambio de Fox, que todo cambió para que quede igual, o de Caldero, que todo cambió para que quede peor. Y en el caso de Eña, todo cambió para retroceder. Y hoy damos un paso adelante. La economía de México, ayer lo que es el presidente, está como no había estado en los últimos 30 años, y con un modelo económico diferente que aspecta a la inversión privada, pero que se funda básicamente que el presupuesto es un elemento redistributivo del ingreso y de la renta.